Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Oraciones Cristianas en Español. En esta ocasión estaremos rezando la oración a San Francisco Javier. Antes de sumergirnos en la oración de hoy, quisiera presentarte un recurso que puede cambiar tu vida. 30 días de devocionales para nutrir el alma. Esta guía está diseñada para llevarte en un viaje de transformación espiritual y autoconocimiento. Con 30 devocionales basados en versículos bíblicos claves. Cada devocional viene con reflexiones y aplicaciones prácticas que te permitirán conectar íntimamente con Dios y aplicar la verdad bíblica en tu vida diaria. Explorarás temas esenciales como la confianza en Dios, el poder de la oración, el perdón y el amor incondicional de Dios. Te invitamos a obtener más información haciendo clic en el enlace en la descripción de este video. Ahora, centrémonos en nuestra oración del día. Oración a San Francisco Javier Intercede por nosotros y fortalece nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, glorioso San Francisco Javier, apóstol incansable y misionero audaz. Te invocamos con fervor en este momento de necesidad. Tú, que con valentía y seno apostólico llevaste el mensaje del amor de Cristo a las tierras lejanas. Te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios. San Francisco Javier, tú que supiste superar los obstáculos y las dificultades. Infunde en nosotros tu espíritu intrépido y fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vencer nuestras limitaciones y miedos para que podamos anunciar el Evangelio con alegría y convicción a todos los que aún no lo conocen. San Francisco Javier, modelo de caridad y compasión, te pedimos que veles por los más necesitados y desamparados. Que tu intercesión alcance a aquellos que sufren física, espiritual o emocionalmente, brindándoles consuelo y esperanza. Ayúdanos a ser instrumentos de amor y misericordia en medio de un mundo necesitado. Te suplicamos, humilde santo, que derrames tus bendiciones sobre nuestras vidas y nuestras familias. Intercede por nuestras necesidades y preocupaciones y concédenos la gracia de vivir en plenitud el mensaje del Evangelio. Que podamos imitar tu entrega generosa y tu disposición a seguir los designios de Dios en todo momento. San Francisco Javier, patrono de las misiones, ruega por nosotros y por todas nuestras intenciones. Confiamos en tu poderosa intercesión y en tu amor paternal. Amén. Gracias por compartir este momento de oración con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor compártela con alguien que la pueda necesitar. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros.